¿Qué es el cáncer genético? Sí, el cáncer es genético. Es una enfermedad maligna que involucra alteraciones genéticas en las células del cuerpo humano. Estas alteraciones genéticas son inestables y pueden ir cambiando conforme progresa una enfermedad maligna o los tumores metastásicos pueden cambiar su información genética y es importante estudiar estas alteraciones en cada paciente para darles un mejor tratamiento específico. En Médica Sur somos expertos en oncología de precisión. Contamos con un equipo multidisciplinario de especialistas, tecnología de última generación y la alianza que tenemos con la Mayo Clinic nos permite ofrecerle a nuestros pacientes los mejores tratamientos. ¡Gracias!